Va muy bien el programa Sembrando Vida, es un extraordinario programa, se va avanzando, se está trabajando en 500 mil hectáreas y se está dando empleo a más de 200 mil sembradores y este año se va a ampliar a 500 mil hectáreas más y vamos a llegar a más de 400 mil sembradores y va muy bien el programa.